Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mandan mensaje a Claudia Chainbaum después de su posesión como presidenta de México. A unas horas de que la actual presidenta tomara posesión como la primera mandataria de México, el expresidente Felipe Calderón llamó a Claudia mediante sus redes sociales para expresarle sus sinceros deseos de que sea una auténtica jefa del Estado y no solo lideresa de una facción. En su publicación expresaba que gobierne para todos y comience una etapa de reconciliación, de reconstrucción de instituciones, de respeto al medio ambiente y se fortalezca un Estado democrático y de derecho en México. Por su parte, el expresidente Enrique Peña Nieto también se hizo presente para desearle éxito a Chainbaum en su nuevo camino. En su cuenta de ex escribió, le deseo el mayor de los éxitos a la doctora Claudia Chainbaum, primera presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la elevada responsabilidad que hoy asume en favor de México. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Para más información consulta el portal proyectopuente.com.mx Gracias. 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 Gracias.